¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo episodio de Killzone Shadowfall Y bueno, tenía pensado hacerla en 2.0, pero creo que esta serie la vamos a dejar para no hacerla en 2.0, ¿vale? Cuando estoy en 2.0 tengo que preparar otra iluminación para la habitación y todo eso, ¿no? Y prefiero estar así, ¿no? Un poco más oscuro, más a gusto y más centrado en el juego, ¿no? Así que el tema de 2.0 para esta serie yo creo que no lo vamos a hacer, para otras, pues sí, en principio sí Vale, vamos a ver qué tal, a ver, tengo que comentar que he empezado el episodio y como no sabía qué hacer Me tocaba mirar un tutorial y como no tenía tiempo porque me tenía que ir, pues lo he dejado a medias Así que vamos a empezarlo otra vez desde el principio, ya he mirado un walkthrough por ahí para saber qué es lo que tenía que hacer Y nada, vamos a ver cómo va esto Capítulo 3, la doctora A pesar de tener menos discreción de la esperada, la primera misión de Kellan tras su liberación es un éxito Aunque esta guerra fría le exigirá mucho más Y después tenemos el 3.1 que ya lo he pasado y el 3.2 Pero bueno, voy a empezar desde el principio, ¿vale? Tras obtener la información y sacar a la tripulación, queda un vuelve para que Sinclair lo informe de su siguiente misión Vamos a darle ya, dificultad normal Y me voy a callar Esto se encontró en la unidad auxiliar del Casandra Es de los nuestros Investigación, desarrollo y biotecnología Intentamos contactar Y nada, la tripulación habrá muerto ¿Cuál era la investigación? Se suponía que nos daría ventaja Algo disuasorio Maldita sea, si los Helgas lo explotan serán imparables No sería una guerra Sino un genocidio Parte de los datos que has recuperado es una serie de transmisiones desde el Casandra Quizá una encriptación de los Helgas El instinto me dice quién los envió La doctora Hillary Massar Jefa del proyecto Parece que intenta desatar Enciende los motores y manda a Lansol Que parezca un accidente Hay un equipo de extracción a la espera para sacarte Hemos cuidado tanto su trabajo por algo, Lucas La gente no lo entendería Por eso solo te he involucrado aquí Podría haber cualquier cosa Joder, qué grande, tío Me ha pasado lo mismo antes, tío Es que me dice Mándalo contra el sol Y que parezca un accidente Es que, tío Increíble Recibido Atraviesa el casco Y avisa cuando entres Venga, vale Para adentro Venga, venga Adelante a mi señal Venga Venga, vamos Es increíble, tío Se ve que tenemos que mandar a la doctora esta Contra el sol Y tenemos que hacer que parezca un accidente Que no hemos ido a nosotros Tío, qué malas personas, de verdad A ver, vamos a bajar por aquí Y llegamos hasta aquí Como he dicho, esto lo he hecho ya antes Pero bueno Tampoco es que sea algo muy complicado, ¿vale? Solo teníamos que venir hasta aquí Y ahora supuestamente se abre esto, ¿verdad? Sí Dejamos ya de flotar Y venimos por aquí Y no cuela ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a ese, tío? Vale Y ahora es la parte en la que yo me he quedado Que no sé qué hacer Vale, no es esta No es esta Por aquí también ha venido antes No, por aquí no es Por aquí no es Es por aquí Adelante Vale Es por este camino Por aquí en principio no hay enemigos Así que sin problemas Vamos a ir avanzando poco a poco Y llegamos hasta aquí Donde hay que darle aquí al túnel este Madre mía, está la play, tío Que parece que va a reventar Vale, y ahora la cosa Era que había dos caminos, ¿vale? Tenemos el camino de Bueno, el objetivo D y el objetivo E Uno es ajustar la ruta de la nave hacia el sol Y otro conectar los reactores Para que la nave se mueva Lógicamente yo lo que he hecho primero Ha sido cambiar el rumbo, ¿no? Yo creo que es lo lógico, ¿no? Habrá que cambiar primero el rumbo Y ya después que empiece a moverse Así que es por aquí Por aquí Por aquí Vale Es por aquí Vale Ojo que no me pase Y le damos aquí Para cambiar la hoja de ruta, ¿vale? Sí, nos vamos a ir contra el sol, tío Es una maldita locura esto Pero bueno Si es lo que hay que hacer Si es la misión Pues yo como Shadow Marshal que soy Tendré que cumplirla A ver Ya por aquí Creo que sí aparecía antes algún enemigo Si veis Pero si no me ven Bueno, no sé si me tienen que ver o no Ah, no, no, no No tienen por qué verme, ¿vale? Pensaba que sí tenían que verme Y después empezaban a dispararme Pero no Vale Aquí es donde yo me he quedado pillado, ¿vale? Porque tengo que ir hacia allí Vale Tengo que ir hacia allí Y No hay forma de cruzar por aquí Entonces He estado mirando Y había encontrado esto, ¿vale? He estado buscándolo un rato Y había encontrado esto Pero claro Eh Había encontrado esto Pero no sabía Qué había que hacer con esto Y He mirado un tutorial Como ha dicho Y se ve que hay que dejarlo aquí Vale A ver Vale Pongo el bidón de Peturusita en el generador Vale Esto yo no lo he visto antes Y ahí ha estado el fallo Por ello no he podido Seguir avanzando Hostia, ¿qué te pasa? Vaya, ¿qué te pasa, tío? ¿Eso que es un móvil o qué? No sé si es un móvil Registro de audio coleccionable Ah, venga Que es un coleccionable, tío No tenía ni idea A ver, tío Me he quemado un poco solo, ¿vale? Eh A ver Vamos a quitar esto Porque se está escuchando ahora por el mando Y no quiero Recoge el bidón de Peturusita Vamos a cogerlo Tío, ¿esto no va a parar o qué? Coleccionable No se puede detener, tío ¿El coleccionable o qué? Coleccionable Detente Vale, detente Pausa Pues no, no, no va a parar No va a parar Ay, mi madre, tío Para, calla Calla, tío No solo callar, ¿verdad? No, creo que no Oye, compañero Cállate un poquito, ¿no? Madre mía ¿Pero cómo hago yo ahora para quitar este? Que quiero que se calle Tío A ver No se puede pasar rápido aquí o algo Pausa No sé qué hacer, tío Nada, voy a dejarlo Madre mía Este hombre está loco Vale, hay que ponerlos aquí, ¿no? Sí, hay que ponerlos aquí Vale No, tío No, 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 no Por favor, calla Calla No se va a callar Madre mía No se va a callar No sé si lo escucharéis Voy a intentar ocultar el mando Todo lo posible Para que no se oya A este somnormal Pero bueno ¿Quién? ¿Yo seré amonestado? Hombre, no No hay necesidad de que yo sea amonestado A ver aquí Se puede poner uno de esos, ¿no? Y avanzar por aquí ¿Por dónde tengo que salir? Tengo que salir por aquí, creo ¿No? Es por aquí, sí, es por aquí Tío, estoy viendo que voy a coger en cualquier momento Me voy a asustar, tío Está un poco pesado, ¿no? Con eso de que voy a ser amonestado Tío, en serio Tengo miedo, ¿eh? Por aquí hay algo, por aquí hay algo Vale, vamos a sacarlo de aquí Ya que esta zona me da igual Y me lo llevo allí que me hace falta Madre mía Este hombre se va a callar Tío, ¿la grabación esta va a parar en algún momento o qué? Tío ¿En serio? No, no, no Lo digo, en serio Mando A ver, aquí no puedo quitar esto Vale, dejadme Dejadme un momento Porque me está Ya es que esto está molestando Dispositivos, me imagino que será Mandos Volumen, vale Ya está, tío O bajamos un poco Porque está este hombre aquí pegando unos gritos Que es que de verdad me está poniendo nervioso Vale, vamos a seguir Que hable ahora si quiere Pero más bajito, tío Más bajito Vale Falta este de aquí Así que vamos a ponerlo Y en teoría deberíamos avanzar Hemos colocado los tres Vale, se ha abierto aquella puerta de allí Perfecto Pues nada, seguimos avanzando Por aquí ahora, me imagino Tío, tengo miedo, eh Lo digo, en serio ¿Esto qué es? ¿Esto qué son, tío? Explodan, ¿no? Al Al morir Bueno, al morir Me imagino que serán robots Pero Vaya, sí, al morir El comedor del cuartel está cerrado Tienen refrigerios en el dispensario portátil Eh, sí, vale Eh ¿Qué es eso, tío? Tío, eh Me da miedo las arañas, tío Me da bastante miedo, tío Así que No me toquéis los huevos con arañas robóticas, ¿vale? Ni mecánicas, ni nada de esto, tío Por favor, lo pido, de verdad A ver Vamos a Vamos a seguir por aquí Has accedido al puente, sí Objetivos ¿Dónde están los objetivos? ¿Soy arriba? ¿Me está marcando o qué? Vale, se ve que tengo que mirar esto de aquí, ¿no? Vale Tenemos que mandar aquí al A mi colega, al hubo A piratear ¿Esto qué? Ah, vale Me he venido aquí al lado Por eso me caí o algo Continúo con la misión Vale Ahora ha cambiado el rumbo Hacia el sol Sí, sí El personal no autorizado Que se encuentren los laboratorios Será amonestado Conecta los reactores Vale, tenemos que volver hacia atrás Madre mía Esta música es Eh Peligrosa ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo en peligrosa Eh ¿Por dónde he llegado yo aquí? No me jodas No me jodas ¿Por dónde he llegado yo aquí? Vale, por aquí Joder Bueno, no sé si he sido por aquí O no Vale Eh Fuera ¡Eh! Madre mía, tío No me veis esto, tío No me veis esto, tío Lo estaba viendo venir, eh Lo estaba viendo venir Que me iba a asustar, tío Y me ha asustado Vale, a ver En cualquier momento Me van a salir enemigos, ¿no? Ya por lo menos estoy prevenido Vale Muerto este A ver ¿Qué pasa? ¿Por dónde hay más gente? Vale, aquí Aquí Cuidado, cuidado Hay otro más Vale Aquí ya me los espero, ¿vale? Aquí ya no es lo mismo Ni mucho menos Madre mía, que no le estaba dando Que no le estaba dando Vale, me imagino que será por aquí, ¿no? A ver El punto está a 20 metros Vale, está aquí al lado Eh ¿Me van a salir más enemigos? Seguro, ¿no? Seguro que sí Me juego Lo que queráis Vale Creo que ahora vamos a ir al otro lado, ¿no? Habéis visto que al comienzo Hemos tenido que subir Para venir a cambiarlo de la ruta del sol Y ahora, pues, nos devolverá otra vez Al espacio este en el que estábamos flotando Y nos tocará bajar Me imagino Sí Efectivamente Efectivamente Venga, vamos para abajo Aquí no debería haber enemigos No llevo la arma equipada, así que No debería haber ningún tipo de problema No debería, claro Ya después Podemos hablar cualquier cosa A ver Vamos a subir Sube Venga, venga Sube Vale Y le vamos a dar aquí, venga Ahora nos toca Poner en marcha Los reactores Para que la nave esta se mueva Vale Me puedo mover yo por aquí Hemos llegado por aquí Seguramente vamos a salir Por el otro lado Sí Vale Tío, esta música Madre mía, tío Tengo miedo, por favor Parad con esta música ¿Por qué no ha matado a ese? Aquí, ¿qué haces? Venga, hombre Muere Este arma A ver, no está mal Pero tiene muy pocas balas En el cargador Y eso No me gusta nada Estoy escuchando aquí a alguien ¿Esto qué es? Vale Esto no sé si me va a hacer falta Integridad del casco comprometida Integridad del casco comprometida Tengo miedo, tío Por favor No me pongáis esta música, tío Vale Si tengo que llevar esto Me imagino que no va a haber ningún enemigo O sí No, no sé Con esto no hago nada Aquí dentro no hay nada Así que vamos a ir por otro lado A ver Tengo que ir para abajo ¿Y por dónde tengo que bajar? ¿Por dónde tengo que bajar? No tengo ni idea Creo Me imagino que esto lo tendré que dejar en alguna parte Ok Además está muy oscuro esto, tío Es increíble Vale, es por aquí, tío Es por aquí Vale, vale, vale Me va a matar Me va a matar No, no me ha matado No sé cómo no me ha matado, ¿vale? No sé cómo no me ha matado Estoy sufriendo, ¿vale? Estoy sufriendo Y además tengo miedo, tío Porque este juego, no sé Bueno, por lo menos esta misión, ¿vale? Antes no tenía miedo Las otras misiones No he tenido miedo en ningún momento Pero es que esto, tío Así Tan oscuro Tan Tan con esa música, tío Los enemigos que te pueden aparecer De cualquier lado No sé No sé No sé Tengo miedo A ver El objetivo está a 40 metros por allí Esto no se rompe ni nada, ¿no? No, no se rompe esto Pues aquí hay que seguir bajando por alguna parte Claro, ¿qué parte? Esa es la cosa Voy a quitar esto de aquí A ver, si quito esto Puedo seguir avanzando No sé Vale, creo que voy a dejar esto aquí Vale, esto Hay que piratearlo Hay que piratearlo Vale Eh, buh, dale caña ahí Vale, he dejado eso ahí Porque en principio No creo que me haga falta Si me haga falta Volveré a por él Y ya está Vale, se me abre esto Sustituye el condensador A ver, mantén para ver Sustituye el condensador dañado Hay que sustituir 4 O en 4 partes o algo Hola Que hay que traer 4 de estos Madre mía Hay que traer 4 Joder ¿Qué dice este, tío? Diagnóstico de nivel 4 ¿Qué dice? No sé de qué está hablando Vale, no tengo ni idea de lo que está hablando A ver Vamos a ir colocando esto, ¿no? Vamos a ir colocando esto Madre mía, esto va a ser un buen rato Vale ¿Uno hecho o qué? Tengo uno hecho, ¿no? Supuestamente Ahí hay uno, ¿no? Que se puede coger Se podrá A ver, esto se está moviendo No sé Voy a esperar a que termine de moverse A ver qué pasa No sé si tendré que rellenarlos con más Seguramente Ah, vale Puedo sacarlo de aquí, ¿no? Sí, nadie me dice que no pueda Vale, saltamos aquí Vale, tengo que tener cuidado A ver si me va a dar esto Y yo creo que si esto me da Me va a tirar Espera, espera, espera Espera, espera Ven Se va a mover ahora otro también O solo se va a mover ese que se está moviendo ahora Vale, hay más moviéndose Moviéndose A ver No sé si esto me puede tirar o no ¿Por dónde está pasando? Ah, no, 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 no En principio no debería tirarme Vale No, tío Qué mal he saltado Qué mal he saltado, vale Y ahora cogemos este Vale Menos mal que no me ha tocado ir a por las otras ¿Por qué me hace de ir para atrás? ¿Por qué me hace de ir para atrás? A ver, vamos a volver con tranquilidad, ¿vale? Con tranquilidad Con tranquilidad Vale Vamos a ir por aquí Ah, claro Al Vale, vale, vale Al quitar esto lo que hemos hecho ha sido destruir, por así decirlo El puente ¿Dónde es? ¿Dónde está aquello? ¿Dónde está aquello? Hay que dar toda la vuelta Pues damos toda la vuelta Y no sé si acaba aquí la misión o qué Espero que sí Joder No me jodas No me jodas Vale, salta aquí Menos mal A ver, este de aquí Pasa rápido Vale Eh, ¿dónde está aquello? Está allí Hay que ir para allá En cuanto pase este salto Vale Saltamos Por aquí va a pasar uno ahora Vale Pasamos Y Ya vamos a llegar, tío Madre mía De mi vida Lo que ha costado Pero por fin vamos a llegar Vamos a poner el último condensador de estos Y No sé si con esto vamos a acabar o no Vale Que ir hasta allí Y ahora para ir hasta allí Tengo que dar toda la vuelta, ¿verdad? Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta Eh, ¿dónde estaba la salida? La salida La salida, ¿dónde está? No recuerdo dónde está La salida Me cago en todo Me cago en todo, tío Me lo he pegado Reactor en marcha Panela de control operativo Listo para funcionar a toda potencia El personal no autorizado que se encuentre en los laboratorios será amonestado Por fin Tío Por fin No sé cuántas veces he podido morir No lo sé, tío Es que Es que No tengo ni idea De las veces que he podido morir ahí Ha sido increíble, tío Ha sido increíble Al final Es que Con los Con los que estaban más cerca Era imposible saltar No te daba tiempo Y Eso Y todas las veces que he fallado con los otros Pues imaginaos las veces que he muerto Pero bueno Al final he saltado por los Por los otros, tío Por los que estaban más lejos Que No me he dado cuenta De que podía saltar por ahí también Y Y ya está, tío Por fin A ver, ahora Cómo subo hasta allí ¿Quiénes son estos, tío? Eh Vale Que me he disparado Ay Vale Vale, me gustaría saber Cómo llegar hasta la K Esa que me marca ahí Me gustaría saber Cómo llegar De aquí han venido enemigos Me imagino que será por aquí Bueno Han venido Y esperan enemigos Que también les gusta Aquí mucho El tema de esperar Vale Vale, mandamos a este Recarga Recarga, recarga ¿Quién me dispara? Madre mía, si hay gente allí, ¿no? A ver una granadita Cómo 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 se va, tío A ver si os gusta la granadita y esa Ay, mi madre Dios, Dios, Dios ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Muy Sí, muy tocado, eh Estoy Muy tocado estoy No sé quién Me he estado disparando Ni desde dónde Míralo, tío Pero bueno Pero bueno Que poco A ver Tío, a ver Venga Bu, reanímame Anda, amigo Compañero Echame aquí una manita Y ataca Bu, ataca un poco Anda Bu, ataca aquí A quien sea, tío ¿Tú pero te quieres morir? Ay, mi madre Que no se moría, tío Que no se moría El robot este Vale Eh ¿Cómo llegamos? Vale, por aquí Bu, ¿me sigues? Sí, me imagino que sí, ¿no? No lo sé Vamos a continuar Me imagino que me está siguiendo Eh Llega a los laboratorios A los laboratorios Y encuentra Masar Pues nada Vamos a buscar a Masar A ver dónde se encuentra Y a ver dónde tengo que ir Vale Eh Hay que ir por aquí arriba Vale, pues Está muy bien, tío Está muy bien, tío Esto de ir por así Moviéndose como si estuviese flotando La verdad es que Es un puntazo, tío Es Es muy bueno, es muy bueno A ver ¿Qué ha dicho? Da igual Da igual lo que haya dicho, tío Vamos a buscar aquí A quien sea y lo matamos Bueno No hay que matar a nadie A la persona a la que buscamos Lógicamente Y hay que avanzar Por aquí, parece Me han asustado Me han asustado bastante Examina Eh, 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 eh ¿Qué haces aquí? Eso es Lo que haces Experimentar con nosotros Me das asco Estoy aquí para destruirlo No mientas, vienes a enterrar la verdad No bastaba con destruir Helgan No veré morir a más inocentes ¿Dónde está Masar? Masar pagará por lo que ha hecho Y vuestros líderes Ojo, 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 ojo Tío, ¿quién va a ganar aquí? Pues parece que ella Sí, parece que ella Ojo, o no, eh Ojo, 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 ojo Ojo al contraataque Que ha pasado, desaparecido El intercambio está aquí Se ha llevado a Masar Aún es posible detenerlas Pero si te mueves Tío, me ha quemado el parquelón ese Vale ¿Ha muerto? No sé si ha muerto Eh, parece que hay unos cuantos enemigos, ¿no? Por aquí A ver, wow, 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 wow ¿Me echas una manita? Venga, échame una manita, anda Échame una manita ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Aquel de allí, ¿no? Vale, aquel de allí está muerto Wow, ¿alguien más? No sé Parece que no Es que me quemo con eso, tío Bueno Me estaba quemando con eso Eh, ¿por dónde hay que ir? Por abajo Ojo, ojo, ojo El sol no veas No veas como da, ¿no? El sol Claro, se ve que Claro, nos estamos acercando al sol Lógicamente Me imagino que por eso nos hará daño Estaremos demasiado cerca ya Eh, tú ¿Qué pasa? Sal de ahí Sal de ahí Vale ¿He escuchado uno por aquí? Sí Sí, hay uno por aquí Eh, matamos a este también Había dos Y... Wow, wow No sé si me vas a hacer falta O no De momento no De momento no De momento te puedes reservar Wow De momento te puedes reservar Hasta que salga uno más Vale, ha subido por allí ¿Quién me dispara? No sé quién me dispara Vale, me dispara aquel de allí Vale, hay otro Vale Y yo por dónde tengo que ir Evita que escape Chaval ¿Con qué ganas? Estaban esperándome Madre mía, chaval Y me saca una foto El tío Y me saca una foto, tío Eso que es para vacilar No me imagino Wow, wow, wow Sal ahí Wow, sal ahí Madre mía, por favor Wow, wow, wow Échame una mano Wow, échame una mano Vale Vale, vale Esa granada Esa granada ha hecho daño Esa granada ha hecho daño Vale, vamos Vamos Hay que ir aquí, ¿no? Vale, evita que la gente Helgas Escape Pues vamos a evitarlo No sé si esa Esa mujer Era la que Con la que nos cambiamos, ¿no? En su momento Cuando hicieron el intercambio de rehenes No sé si es esa o no Puede que sí, ¿eh? Puede que sí O puede que no No lo sé ¿Tú dónde vas? Sí, esas son arañas, tío Explosivas de estas Madre mía Vale, las arañas estas Hacen daño a A los Helgas estos Así que Podían ser de utilidad Vale Pueden Pueden ser de utilidad ¿Vale? Por favor, búho Por favor, búho Por favor, búho Cárgate a las arañas Cárgate a las arañas Que no exploten cerca Vale Búho, tío Le podrías dar una bala Que eso es lo único que hay que darle A ver, tío Le estaba dando, ¿no? No lo sé No lo sé Da igual Vale, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir? Vale, 50 metros Hay que subir por aquí, ¿no? Vale, búho Vuelve Vuelve porque me vas a hacer falta ahora, ¿eh? Lo estoy viendo venir Vale, vamos a subir Vamos a subir Voy a tener al búho preparado Posición objetivo no válida Vale, en cuanto suba En cuanto suba Lo tiro Vale Venga, búho Búho Ve molestando por ahí Mientras yo subo Vale Búho, cuidado Que te revientas Búho, compañero El búho El búho es la hostia El búho es la maldita hostia Búho ¿Dónde te metes? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que avanzar? Pues vale Seguimos avanzando, tío ¿Que alguien restaure? Eh, ¿cómo? ¿Cómo he llegado hasta allí? ¿Cómo he llegado hasta allí? Vale Por aquí Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? La gente Helga hasta ha escapado Pero yo podía evitar que escapase He fallado en la misión Ah, no Pues en principio parece que no Parece que lo hemos completado No eres como los otros ¿Qué dices? Eres diferente Conozco a los Helgast Más que ellos mismos Tienen una esencia Algo que no tienes Estás manchada con otra sangre Si me dieras una muestra Te diría con gusto Qué porcentaje de tu genoma es Bectan Diría Más de la mitad Lleváosla ¡Ya! Vais a morir todos No sé si acaba aquí el capítulo Creo que sí Sí, en principio acaba el capítulo aquí Espero que os haya gustado este tercer episodio El episodio de la doctora El que hemos sufrido Hemos sufrido Pero bueno Ya nos hemos orientado un poco más que en el anterior Aunque la parte de esa tío La parte de esa de los reactores Ha sido increíble Madre mía No paraba de morir Era increíble eso Madre mía Espero que no vuelva a pasar algo así Por favor Lo pido Y nada más Como digo Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un buen like Para que siga aquí con la serie Si os está gustando la serie Pues ya sabéis Un like No os cuesta nada Y a mí me ayuda a saber que os gusta Y nada más Espero que os haya gustado como he dicho Y nos vemos en la próxima cracks Adiós ¡Gracias!